A las 2 de la madrugada de ayer domingo ingresó a la sala de urgencias del hospital una mujer que recibió una herida ocasionada con arma blanca en el toras a manos de su compañero sentimental. Se trata de Dinaluz Barrios Rojano, quien fue sometida a exámenes de rigor después de ser valorado por los galenos de turno. Los resultados de los análisis arrojaron que la lesión no le comprometió ningún órgano vital. Los profesionales de la salud le realizaron la sutura en la contusión y a las siguientes horas fue dada de alta. CNC Noticias Bellupar intentó conocer la versión de la afeitada pero no fue posible porque se abstuvo a dar declaraciones de lo ocurrido. El hecho ocurrió en el barrio La Victoria, Bellupar, donde reside la mujer de 27 años.